Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud. Esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos una vez más a otro de los segmentos de Bienestar Único. Con ustedes, Claudia Muñoz, quiero saludarles y decirles que esta semana estamos con un tema muy interesante, la salud y la tecnología. Bueno, no es de algo desconocido para todos ustedes el que las cosas de electricidad que estamos teniendo alrededor nuestro, en nuestros hogares, lavadoras, secadoras, radios, microondas, bueno, y así en avance las tabletas de computadora, la misma computadora. Todos estos aparatos eléctricos están trayendo una carga eléctrica. Y quiero decirles que es interesante porque nuestro cuerpo también tiene energía eléctrica, en específico nuestro cerebro y nuestro corazón. Es de interesante conocimiento para ustedes, es que nuestro cerebro mantiene un voltaje de más o menos 100 vatios y que cuando nosotros pensamos usamos 20 de ellos. Estas cosas, detalles interesantes que tiene nuestro cuerpo, pero también nuestro corazón. Él es el que bombea y el efecto eléctrico que tiene justamente por el trabajo que tiene él de pulsar toda esta sangre para que nos ayude a mantener los órganos, pero a mantenernos vivos y por supuesto llevando nutrientes y llevando toda la información que a través de nuestra alimentación, nuestras actividades y aún hasta lo que vemos, va a estar afectando todo nuestro cuerpo. Quiero decirles que en esta área de lo que es el corazón, es interesante que hay un premio Nobel de Medicina que encontraron en el 1998 un gas que se llama óxido nítrico. Esto lo produce el cuerpo y lo produce en las arterias de nuestro cuerpo. Es interesante que el óxido nítrico es el que mantiene que toda el área y toda la tubería de nosotros, estoy hablando de venas, arterias, capilares, se mantenga limpio y se mantenga flexible. Ese es el que hace como el teflón dentro de nuestro sistema para que la sangre siempre esté fluyendo y por supuesto este con el tiempo también va disminuyendo. Y aquí es donde quiero traerles como siempre la información de Cayani. Cayani es a través de la naturaleza y a través de toda la información científica que posee, encontró que hay una sustancia que está en la naturaleza que puede ayudar a que a nuestro cuerpo le dé el material para que podamos volver a producir óxido nítrico. Y por eso es que Cayani tiene uno de sus productos que se llama Nitro y Nitro Extreme. Yo les invito a que ustedes puedan ir a bienestarunico.cayani.net y allí puedan revisar también porque allí por supuesto hay mucha más información en detalle que quiero que ustedes puedan mirarla, por supuesto, saber un poquito más de todo esto. Pero ¿qué les digo? Esta sustancia, el óxido nítrico, este gas mejor dicho, provoca que nuestro cuerpo tenga el voltaje exacto para que pueda seguir trabajando. O sea, el óxido nítrico nos ayuda a mantener el balance dentro de nuestro cuerpo para que así no hayan esas arritmias y no el corazón se pueda perjudicar y podamos tener más problemas en el futuro. Esto es interesante porque estamos hablando de poder tener salud dentro de nuestro corazón. Y como les digo, también en nuestro cerebro. Bueno, volviendo con esto de la tecnología, quiero decirles que nuestro cuerpo, como les estaba diciendo anteriormente, mantiene electricidad. Entonces, nosotros también provocamos nuestro cuerpo un radio de electricidad magnética, un campo magnético que nosotros también provocamos para mantener lejos y a distancia las otras ondas que nos rodean. Esto quiere decir que nosotros tenemos una posibilidad de mantenerlas de 2 a 4 metros de distancia porque nuestro cuerpo está provocando este shield, o sea, esta cobertura para que esas ondas electromagnéticas no nos lleguen. Pero el punto este es que estamos rodeados de ondas electromagnéticas, ya sea de las telefónicas o de las torres de alta tensión. Pero es interesante cómo nosotros podemos ayudar a nuestro cuerpo a que esas ondas se mantengan a distancia, cosa que nuestro cuerpo no se vea afectado por ellas, porque deliberadamente el cuerpo se va a ir afectando a medida que estas ondas nos estén dando constantemente. O sea, la constancia de estas va a provocar una condición. Una condición que les puedo decir puede llegar hasta la leucemia. En estudios que se han hecho en Europa, han mostrado que personas que han estado en lugares donde la radiación o las ondas electromagnéticas son tan fuertes o son tan constantes han hecho que gente, niños en especial, desarrollen estos problemas, obvio. Después han sido recuperados y han ido a otros lugares y los niños se recuperan de esta condición y siguen su vida normal. Pero, como les digo, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta y ayudarnos a nosotros mismos. Una de las formas que también el cuerpo está mostrándonos a nosotros la condición y la armonía que nosotros tenemos en este universo, que eso es lo que a mí personalmente les puedo decir, me ha maravillado de ver que el Creador todo, todo lo tiene en armonía, es que el Sol tiene este ciclo que nosotros tenemos, que es normal para nosotros, o sea, irnos a dormir y despertar. Pero es interesante como cuando usted ve el atardecer, su ojo está mirando el atardecer. Y el ojo es un sensor que nuestro cuerpo posee, que tiene una condición que se llama criptocromo, que esto quiere decir que es el color oculto. Pero, a la misma vez, él está tomando este cambio de colores que nosotros sufrimos durante el día, que es como les digo, por el atardecer, usted siempre va a ver el color rojo. El color rojo o naranja le da la indicación a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, de que ya es momento de empezar a producir melatonina. La melatonina es la que nos lleva a dormir y es la que causa que tengamos nosotros una condición de reparación, porque ella está creada justamente para darnos a nosotros la sensación de descanso y de que tenemos que ir a descansar y a recuperar en el sueño. Y, por supuesto, como les digo, tiene este efecto reparador dentro de nuestro cuerpo. Así también, cuando vemos la mañana, el espectro que nosotros vemos es el color azul, que también ejerce una condición dentro de nuestro cerebro que le da la indicación de que tiene que empezar a producir otras sustancias que ya hemos hablado también nosotros, pero que hacen que nuestro cuerpo se sienta vital y que empiece la actividad del día. Pero también les puedo decir que, con este estudio que hice, pude encontrar que en el mediodía, cuando hace más calor, el espectro que tiene el cielo es verde. Por eso es que en muchos de nuestros vegetales y mucho de lo que tenemos en flora es verde, porque los pastos, todo lo que tiene que ver con la vegetación, absorbe el verde que recibe de esa condición de luz, entonces él provoca su propia cobertura. O sea, es como cuando nosotros nos quemamos por el sol, usted se da cuenta que la piel toma un tono oscurito. Esa es la forma en que la piel reacciona para poder bloquear esos nuevos rayos que usted pudiera estar recibiendo. O sea, es una forma de protección. Y es exactamente lo que hacen los vegetales, es su protección para contra esos rayos que vienen. O sea, como les digo, esto es una maravilla que el creador ha hecho y que nosotros mismos reaccionamos y nuestro cuerpo va a reaccionar siempre en forma no solamente defensiva, sino que en balance a lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, como les decía, es tan interesante todo esto que nosotros necesitamos entenderlo para que podamos vivir con esta nueva tecnología y poder tomar en cuenta qué debemos hacer para poder cuidar nuestro cuerpo y tener una buena salud conviviendo con toda esta tecnología. Es interesante que podamos tomar cartas en el asunto con nuestros celulares, con las tabletas. Por eso, cuando usted se vaya a dormir, trate en lo posible de no usar su tableta en la cama porque la indicación que usted le está dando a su cuerpo en la pantalla tiene un tono azul. ¿Qué quiere decir eso? Es que para el cuerpo usted todavía no tiene que ir a dormir porque está en la hora de despertarse. Entonces, usted mismo está bloqueando a su ser de producir la melatonina que va a hacer la reparación y le va a dar la condición de que usted tiene que descansar. Entonces, si nosotros no regulamos eso o no tenemos el cuidado suficiente, nuestro cuerpo no se va a reparar y, por supuesto, esto a la larga nos va a traer consecuencias muy nefastas para nuestra salud. Es importante también que cuando usted está cargando su teléfono celular, no lo haga cerca de su cama. No ponga el celular debajo de la almohada, sino que póngalo por lo menos a una buena distancia. Pero otra cosa interesante, ponga su teléfono en el modo de avión. ¿Por qué? Porque el modo de avión le quita, cuando usted sube en un avión, el piloto le pide a usted que ponga su teléfono en modo de avión porque justamente su receptor está tomando las ondas electromagnéticas y eso le impide al panel del avión a recibir como corresponde lo que él necesita para trabajar. Entonces, entendamos esto también. Si no estamos usando nuestro teléfono, póngalo al lado a cargar, pero póngalo en modo avión. Otra cosa importante, si usted no está usando sus electrodomésticos, ya sea lavadora, secadora, microondas, y con el microondas también les traje un detalle, desenchúfelo. O sea, sáquenle el plug, no lo deje enchufado porque eso también está provocando un ambiente que, obvio, no es saludable para usted. Con respecto a los microondas, les puedo decir que esas ondas electromagnéticas que ellos están expiliendo, de verdad que son bastante dañinos para la salud. De hecho, es que en China ya se están retirando muchos de los microondas porque se dieron cuenta que en realidad no están siendo algo bueno para la salud. O sea, veamos que en los estudios, los científicos están cuidando de que nosotros veamos y seamos ecológicos. Y les traigo este tema de ser ecológicos porque aún las viviendas son importantes que nosotros tengamos en cuenta que se está creando pintura que puede ayudar a hacer un escudo contra las ondas magnéticas. También hay telas para las ventanas que están hechas de nylon, de cobre y níquel. Entonces, todas estas cosas las traigo a ustedes porque son importantes que tengamos en cuenta porque estamos viviendo en un mundo donde la tecnología está fluyendo constantemente y estamos viendo muchas cosas diferentes pero nuestro cuerpo está absorbiendo y está recibiendo todo eso y aunque nosotros, como les dije, tenemos nuestro propio campo magnético por la electricidad que nosotros producimos, es importante también tener en cuenta que esto trae estrés. Puede provocar dolores de cabeza, puede provocar que nuestra espalda nos duela. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos lo que hacen y producen que nuestro sistema nervioso se vea afectado y a la misma vez nuestros músculos cada vez que sienten estos campos magnéticos se contraen. Entonces, producimos la reacción. Es importante para nosotros que tengamos en cuenta todas estas cosas y se las traigo a ustedes, esta inquietud, para que aprendamos todos juntos. ¿Cómo usted puede saber si hay actividad electromagnética dentro de su hogar? O sea, saque de las cosas que tiene en la casa, de las pecheros, haga una L, ¿ok? Y póngala así. Y cuando usted se acerca a las cosas, usted va a ver que esto solo se mueve. Estas son cosas que he aprendido, que el Señor me ha permitido tener este conocimiento y los traigo a ustedes porque les va a ser de mucha ayuda. Bueno, yo les quise traer este tema de la tecnología porque estamos inmersos en ella y tenemos que aprender a cuidarnos y a guardarnos de todo esto porque así como vamos evolucionando la sabiduría y la maravilla que Dios nos dio para que conociéramos lo que somos, seres completamente viviendo en una armonía, podamos hacer la diferencia. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz aquí en OVM Radio en su Bienestar Único. Muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.